Muy buenas a todos, soy Rusid y bueno, como veis en el título, es un vídeo bastante improvisado porque estaba haciendo el vídeo de Xbox Series X vs PlayStation 5 y he dicho, hostia, no, no he visto, no he visto hay una cosa importante, que la gente que se compra una consola ahora mismo como estas consolas nuevas tienen pocos juegos, pocos juegos exclusivos para ellas el único exclusivo que hay para la consola es este, es el único exclusivo que hay exclusivo, exclusivo, es el único exclusivo que hay, que no salga en PC tampoco entonces digo, que tienen las dos consolas para una persona que se acaba de comprar el PS5 o Series X que tienen, aparte de los juegos multiplataforma, que vida más le puede dar pues hoy vamos a hacer un vídeo, cortito, bueno cortito, explicando un poco que es Game Pass, que es PlayStation Now, que diferencias tienen y cual me parece a mi mejor yo creo que sabiendo los que me conozcáis, ya sabéis para que la voy a tirar y voy a poner aquí los pros y los contras de una cosa y de otra contras en Game Pass hay pocos o ninguno solo es eso a ver, voy a empezar por los precios tenemos Game Pass Game Pass tenemos que tiene un precio de voy a buscarlo porque ahora mismo no lo sé vale, y ahora nos meteremos en las dos consolas vale, porque nos vamos a a meter en las dos consolas vale, vale, ya lo tenemos aquí a ver, Game Pass tiene un precio el Game Pass normal vale, porque Game Pass tiene dos modalidades que está el Game Pass Ultimate y el Game Pass normal Game Pass normal son 9,99 al mes vale, aunque si no eres usuario de Game Pass te cuesta el primer mes un euro luego hay páginas en las que puedes tener en las que puedes tener esto más barato pero bueno normalmente cuesta 9,99 al mes y luego tenemos la segunda modalidad vale que es el Game Pass Ultimate que cuesta 12,99 al mes vale, luego tiene modalidades de 3 meses y de 6 meses que es más barato vale que diferencia entre el Game Pass normal y el Game Pass Ultimate el Game Pass normal te da acceso a los juegos de Game Pass vale y el Game Pass Ultimate te da acceso a los juegos de Game Pass o sea puedes jugar a los juegos de Game Pass en PC en consola y aparte tienes xCloud que es jugar que es jugar a los juegos de Game Pass en móvil en Android vale esas son las dos diferencias que hay yo tengo Ultimate por ejemplo y ahora vamos a hablar de PlayStation Now vale ahora entraremos en los servicios de cada uno PlayStation Now tiene un precio de 9,99 al mes ya está vale un apunte que no he dicho de Game Pass vale el Game Pass Ultimate también tiene Xbox Live Gold vale que es para poder jugar online el PlayStation Now tiene un precio de 9,99 al mes el mismo precio que tiene Game Pass y ya está no tiene más lo que sí que te da el acceso de PlayStation Now es a poder jugar a los juegos de PlayStation Now en PC te bajas la aplicación de PlayStation Now en PC y puedes jugarlos a ellos pero en PC no puedes jugarlo a través del móvil vale ya estamos ya hemos visto los precios vale ahora vamos a empezar vamos a irnos a la consola vale y ya lo tengo aquí ya estamos aquí estamos en en la Xbox Series X y vamos a Game Pass vamos a la aplicación Game Pass y como veis os voy a enseñar lo que viene siendo el un poco el hub del de Game Pass y como veis pues aquí tenéis mostrar todo últimas novedades juegos que salen juegos que entran los más populares y tal 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 pero vamos a ir a lo que realmente importa al catálogo vale al catálogo aquí tenemos todo el catálogo de Game Pass vale esto es lo que viene de Game Pass y los que pone Game Pass vale los que pone Game Pass que veis que pone aquí abajo en en algunos pone Game Pass y en otros pone EA Play el EA Play es un servicio también parecido a Game Pass que lo añadieron al Game Pass Ultimate en 10 de de noviembre es decir para tener para tener acceso a EA Play tenéis que o bien comprarlo por fuera que son creo que son 24 euros al año o bien comprarlo con el Ultimate o sea comprar el Game Pass Ultimate que te viene todo te viene Xbox Light Gold EA Play X Cloud y Game Pass o sea te viene esas 4 cosillas vale entonces tendréis todo este catálogo con el Ultimate con el Game Pass normal solo tendréis el catálogo de Game Pass normal que pone Game Pass os estoy enseñando en la consola en PC hay 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 juegos diferentes porque hay juegos que solo son en PC pero bueno por ejemplo pues como veis los juegos que tenemos pues tenemos Alien Isolation tenemos Apply Tales tenemos el Anzen tenemos juegos retrocompatibles de Xbox 360 y Xbox normal todos los Battlefield que os podéis imaginar hasta el Battlefield 5 el último que ha salido todos los juegos día 1 que salgan en Xbox de la marca Microsoft como por ejemplo Battle Touch tenemos Blending Age también es de la marca Xbox bueno como el Carion que ha salido hace muy poquito es un indie muy guapo Crackdown tenemos el Cluster Track que esto es un indie también de saltar de camiones también hay cosillas ahí tenemos todos los Crysis tenemos el Dante's Inferno Day of Tentacle un juego de aventura gráfica antiguo que está muy bien The Asylum todos los de The Space Destiny todo lo que haya salido de Destiny 2 todo hasta la última expansión tenemos Doom Eternal que es el último Doom que ha salido con tema de todos los Dragon Age NHL hasta el hasta el 19 creo que el 21 también el 20 también estaba por ahí pero bueno os voy a pasar un poquito así Forza Motorsport Forza Horizon 4 y Forza Motorsport 7 los últimos Forza Gears of War toda la saga incluso el Gears of War 5 y el Gears Tactics y bueno pues tenemos toda la saga Hilo también con sus con sus versiones un Speed of the Hello Worlds que son juegos de estrategia y bueno pues como veis hay muchísimos juegos FIFA Madden Mortal Kombat como veis son todos juegos hay mucho triple A mucho doble A y también hay mucho Indie pero como veis es mira o sea es que hay juegazos hay auténticos juegazos y con esto por solo todo esto con lo de EA Play que el EA Play también tiene otra una cosita que también voy a contar os cuesta 16 euros al mes vale o sea perdón 13 euros al mes son 12,99 13 euros al mes yo creo que es una cosa para pasar para jugar a todo lo que queráis pero vamos está muy bien que tiene EA Play por ejemplo cuando ya tenéis contratado esto os tendréis que bajar la aplicación de EA Play que yo no la tengo instalada no sé por qué porque no la tengo instalada bueno te vas a esta aplicación y te da bueno incluso sin la aplicación te puedes ir a por ejemplo vámonos a la tienda vale y nos vamos a por ejemplo FIFA 21 que es el último FIFA que hay vale tenemos la edición pero la normal FIFA 21 vale vale nos venimos aquí a FIFA 21 y veis lo que pone aquí prueba gratuita de EA Play esto es una versión que te da acceso o sea cuando tienes Ultimate el Game Pass Ultimate te da acceso a jugar 10 horas a los juegos de lanzamiento de Electronic Arts es decir de juegos de Star Wars todo lo que lancen desde el día 1 incluso unos días antes te dejan jugar 10 horas y luego tienes en algunos tienes un descuento tienes descuento por veis que pone ahí 50% 55% 45% estos son descuentos bueno no sé si son descuentos del Friday o de o de tener EA Play por ejemplo vamos aquí a ver comprar no pues bueno también te hacen descuento por tener el Ultimate vale el Ultimate te hacen también descuento en los juegos que están en EA Pass tú por ejemplo digo yo que sé quiero quiero comprarme de Surgeos vale pero no quiero comprármelo quiero comprármelo eh donde donde no pues aquí directamente te vas a instalar bueno le doy aquí me voy a ver en Microsoft Store y estamos el juego vale 50 euros 49,99 pero por tener Game Pass te cuesta 10 euros menos tienes ofertas para Game Pass y como se juega un juego de Game Pass pues mira tan sencillo como vamos a buscar un jueguecillo vamos a buscar el Soul Calibur instalar y ya te vas ahora a mis juegos y aplicaciones y aquí lo tenemos instalando pues mientras se está instalando nos vamos a ir a a Playstation vale vamos a ir a Playstation vamos a ponernos así vamos a encenderla para ver PS Now vale bueno mientras se está instalando tampoco es que es que es que vais a ver mucho le voy a dar al Play y el juego va a funcionar vale cambiamos de pantalla estamos en ahora mismo estamos en Playstation vale Playstation 5 y bueno tenemos cuando contratas Playstation Now te viene bueno te ponen aquí como una 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 etiqueta ¿no? un parchecillo aquí o sea un joder un icono donde tú te metes aquí te puedes meter en Playstation Now y bueno vamos a ver vamos a explorar aquí están los juegos puestos por orden de descarga ¿vale? Playstation Now tiene unas cuantas peculiaridades ¿vale? Playstation Now tiene juegos de Playstation 4 Playstation 3 Playstation 2 y creo que alguno de Playstation 1 no me hagáis mucho caso de Playstation 1 que no he visto que yo os recuerde los juegos de Playstation 4 ¿vale? se juegan como los del Game Pass ¿vale? tú le das aquí y le das a descargar ¿vale? habéis visto que tiene otra opción aquí al lado ¿vale? esta esta lo voy a comentar más adelante ¿vale? Playstation 4 ¿veis? que le pone Playstation 4 Playstation 4 muy bien ahí vamos a ver si encontramos alguno de de Playstation 3 ¿vale? 4 4 4 muy bien están claro están los primeros los de la 4 porque son los que más bueno aquí hay uno de Playstation 3 si le damos va ¿veis? que pone transmitir en streaming los juegos de Playstation 2 y Playstation 3 que no tengan su versión en Playstation 4 se tienen que jugar bajo streaming ¿qué problema tiene esto? pues que hay colas el juego va a 720p va bastante mal o sea bastante mal no porque ahora os voy a enseñar un juego que tengo ya el Good War de Playstation 3 la versión HD para que veáis un poquito como se ve el streaming voy a hacer voy a hacer también alguna alguna serie de juegos de esto porque yo tengo contrato ahora mismo el Playstation el Playstation Now pero bueno como por ejemplo los Batman esto es otro fallito los Batman Arkham hay una versión HD hay un recopilatorio para Playstation 4 y aquí no está aquí te ponen la versión de Playstation 3 el Battlefield 4 en vez de ser el de Playstation 5 te ponen el de Playstation 4 te ponen el de Playstation 3 hay cositas que no que no molan mucho los Bioshock sacaron también una versión para Playstation 4 y no y no la tenemos tenemos la de la 3 son cositas que que veis que bueno mira por ejemplo el Borderlands si te ponen aquí la versión tocha pero ves hay una versión también de Catherine en Playstation 4 y te han puesto la de Playstation 3 y claro todo lo que tenga que ver con Playstation 3 el streaming luego hay algunos juegos por ejemplo Dark Cloud que de Playstation 4 que tuvo una versión para Playstation o sea de Playstation 2 tuvo una versión para Playstation 4 remasterizada y aquí puedes o jugarla o transmitirla que también te van a elegir en hacerlo en transmisión en streaming y bueno el catálogo es bastante más amplio pero como veis como veis hay mucho juego de relleno muchísimo juego de relleno que bueno pues yo que sé por ejemplo en lo que falla comparación con Game Pass es que no están todos los juegos de Sonic desde el día 1 esto es más algunos duran un mes sacaron Spider-Man no en el lanzamiento sino un año más tarde promocionándolo y y lo quitaron al mes dos meses y Days Gone acaban de ponerlo ahora mismo así que para que os fijéis bueno tenemos tenemos aquí el icono de Playstation 3 vamos a meternos en Good War y luego seguimos desde ahí le damos a transmitir para que veáis cómo funciona y cómo se ve esta es la versión HD que salió en Playstation 3 o sea es decir estaba no a 1080 pero si se veía bastante mejor y ahora veréis cómo se ve el juego cómo funciona tienes que tener una conexión tienes que tener una conexión estable yo de momento todas esas cosas las cumplo no me ha dado ningún fallo quizás en algún juego de carreras en un motor en un motor si me ha dado algún fallo de que el control se ha ido hacia un lado raramente vale bueno como veis ya estamos en el juego para que veáis un poquito no voy a quitar el sonido no voy a no voy a jugar mucho solo para que veáis cómo carga cómo se ve y ya está tengo creo que tengo una partida empezada como veis ya la definición de lo que son las letras ya es un poco chunga se ve mejor en Playstation 3 eso sí es verdad no deja de ser un streaming pero un streaming muy muy nueva partida no nueva partida no teníamos aquí una para cargar no se oye porque le he quitado el sonido ah no hay datos bueno voy a ver si puedo pasar la el principio para por lo menos bueno es una pequeña muestra vale así un poquito que se oiga es el vídeo del inicio y bueno pues para que veáis vamos a salir de aquí te sale como 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 si fuese un juego más cerramos y volvemos a Playstation no ahora lo único que claro me ha mandado ahora voy a tener que buscar por donde iba explorar no sé por donde iba pues esto lo hemos visto ya todo sí vale y vamos por aquí pues bueno para que veáis un poquito los juegos que hay de Playstation 1 creo que no hay creo que me que me he rayado yo pero veis hay muy poco de las novedades de Playstation 4 son todos juegos de Playstation 3 bueno aquí el Mafia 2 que está el remaster y aquí tengo la versión de Playstation 3 bueno Metal Gear que seguramente algunos subiré pero no está el el Metal Gear 5 la versión final no está el Ground Zero que bueno que digamos que es como lo que he dicho en MXGP está el 1 el 2 el 3 el MX tal hay 200.000 millones de juegos de estos en la NBA 2 cada 18 que en PAS está el 20 por ejemplo es muy random es muy random y juegos hay juegos que salen hay juegos que también los quitan sin avisar el problema de Playstation Now es que no te avisan de cuando van a quitar los juegos que eso es un problema bastante gordo bueno para que veáis los Ratchet & Clank pues los de Playstation 3 y claro cuanto más abajo vayamos bajando más juegos de antiguos mira el Shadow of the Colossus en vez de meterte en el remaster que metieron te meten este luego está el Medievil luego está el Medievil y el Medievil es el nuevo y dices guay o el Destroy el Destroy el del Marciano este que no me acuerdo que también está en la versión remaster pero luego hay cosas que no entiendo que no entiendo mira por ejemplo el de Last of Us te ponen la versión de Playstation 3 y no la de Playstation 4 la versión remaster que sacaron igual los Uncharted tenemos la edición Uncharted Collection pues te meten las Uncharted Play 3 pues vale pues me parece bien me parece bastante bien pero bueno y lo he visto juegos de Play 2 si claro vale solo hay juegos de Playstation 3 de Play 2 solo hay un par de juegos que hicieron para adaptarlos a para adaptarlos a Playstation 4 bueno con esto ya me he alargado mucho con esto os quería mostrar un poco como como es como como es estos dos servicios el problema que tenemos con con Playstation Now es que no se puede jugar online no tiene una versión ultimate digamos como como Xbox entonces tienes que juntar los 10 euros que cuesta el Playstation Now más los 10 euros que cuesta el Playstation Plus entonces ya tendrías algo parecido a Game Pass sin tampoco poder jugar en xCloud uy perdonar 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 perdonal 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 que me he ido estoy aquí perdonando que no se que ha pasado bueno ha aparecido ahí la Xbox porque porque está aquí descargando pero bueno eso es lo que os quería contar a mi personalmente me gusta más Game Pass es más barato los juegos son mejores pero bueno si tienes una consola o otra son dos opciones bastante guays y poco más que contaros solo quería enseñaros un poquito los dos servicios para la gente que se acaba de comprar una consola y que sepa de que van así que nada no os molesto más y nos vemos el próximo adiós